Por primera vez se va a vivir un nuevo formato para el ciudad de Río Tercero que integra desde stands de productos, además tenemos la opción del sector food truck y también circuitos de clases de cocina, lo cual, bueno, ya vamos a estar comentándoles bien, es algo innovador para el Río Tercero y obviamente está abierto a todo el mundo, a todo el público, para que vengan a disfrutar de un momento increíble porque también lo estamos haciendo a todo pulmón, con todo el amor que implica hacer una feria con estas características. Puntualmente es gastronomía más sentidos, esto implica vivir un momento repleto de sabores y sobre todo hacer hincapié en lo que es la producción local, puntualmente, y algunas localidades de alrededor que se acercan a la Río Fest para brindar sus productos, sus opciones empresariales, para disfrutar en la ciudad de Río Tercero y por primera vez que sea hincapié en lo que es la Río Fest. Bueno, esta idea en realidad surge un poco de tratar de un formato distinto en lo que es Río Tercero, nosotros consideramos que hay mucho en Río Tercero gastronómico por mostrar, la gastronomía en sí es una disciplina que reúne mucha gente, amante del buen comer, alumnos, gente que quiere formarse, gente que lo toma como un hobby y bueno, unir un poco pasiones, armar un equipo de gente amiga, gente que cada uno en su rubro, digamos, tiene su especialización. Este circuito gastronómico y además esto de las clases abiertas, Lu, contanos un poco cómo va a ser. Bueno, lo de las clases es algo lindo, me parece que en toda feria gastronómica tiene que haber una cosa formativa de gente que dé clase, que se especialice en distintos puntos. En la feria esta vamos a contar con presencia de chefs, algunos muy renombrados en el ámbito local de Córdoba, chefs ejecutivos de algunos restaurantes, propietarios de FoodTrack también dando clases y docentes, que bueno, la parte docente en particular es algo que a mí me gusta, lo hago y siempre que pensamos en esto, pensamos en una idea de acercar a la gastronomía a la gente, gente que quiera aprender a cocinar, gente que quiera aprender como carrera o gente que simplemente le interese venir a ver algo distinto también. Hay clases, se van a dar en un circuito por un cronograma de horarios, a partir de las 14 horas es el circuito de clases, la feria abre las puertas el 2 de septiembre a las 12 y las clases van a ser continuas cada hora con un cronograma, es decir que el público que venga va a saber qué se va a dar y en qué hora y terminaría con un cierre a las 21 el circuito de clases. Eso no tiene un costo aparte, está incluido, hay clases muy interesantes, así que bueno, en fin, hay un montón de opciones para que la gente venga, disfrute, coma cosas ricas y pase un lindo día, que esa es la idea. Pero hay otra de las instancias que queremos destacar, es que durante todo el día, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, que va a estar abierto el predio, la idea es que la gente con su entrada, que tiene un costo de 50 pesos, puedan ingresar y salir. Es una pulsera que se les entrega, que también se está vendiendo de manera anticipada, el mismo costo aquí en el predio, el mismo día, o ahora en cualquiera de los puntos de venta, pero pueden ir, volver, o sea, todas las veces que quieran, retirarse. Entonces, puntualmente, la pulsera tiene la opción de que participan por diversos regalos. Hay sorpresas, obviamente las sorpresas no se pueden mencionar, pero también contamos con el aval de, bueno, hay una empresa de turismo que regala un viaje a Brasil para dos personas, hay estadías en las sierras, en diferentes lugares, y hay otros regalos que son mochilas, tablets, está la opción de algunas gorras. Bueno, la idea es agasajarlos a todos ustedes y que obviamente sirva como aporte para que puedan volver las veces que quieran, si Dios quiera, haciéndolo una vez por año al Río Fest. ¿Los puntos de venta, Anto, para la gente que quiera adelantar, si ya quiera tener su pulsera para ese día? Dale, son cuatro los puntos de venta. Tenemos por un lado AMI, Deco y Tendencias, de Tamara Vima, en el centro de Río Tercero, Cocinarte, de Leandro Volati, Campequi, de Fer Pasarín, y también contamos con la opción de Soledad Farrell, que es Alta Pastelería, digamos, con cualquiera de los stands que tienen su difusión en las redes sociales o en las radios, en los medios, se pueden conseguir las entradas, pero puntualmente esos son los cuatro puntos de venta.